Vintage Beans No sé cómo pudo salir mal el plan Si te la puse como David Beckham Y me fallaste como Higuaín Fuck dreams Los sueños rotos toca barrer y empezar de nuevo Ser un frágil, un mártir, un crey y luego un rincón Donde a patadas da palizas a su corazón Para quitarse el dolor, pero no Ríos y mares y niños y esmejillas y mancha mis láminas Sacase las espinas para luego lanzarse las zarzas Sacase flechas para luego clavarse las lanzas No sé si lo entiendes Que cuando voy a mal no sé cómo cojones acabo peor Dame un favor, no digas nada No me ayudo a todo con pasión de mierda No digas que me entiendes, no dices la verdad No voy a pedir piedad si me sacas un machete Si eres tan mal y te rájame el vientre Y dime que cojones sientes De camino al bajar, bajar con el frío en la cara Asegurándome de que esa pala se encuentre en la recámara Cada vez más loco, poco a poco pinchando ese globo Dejar de buscar lobos en el rebaño Con la luna llena nos daremos cuenta todos De que eran esos falsos pasos Vasos llenos para intentar olvidar Vasos vacíos y ganas de vomitar Asco cuando me veo en el espejo Asco dentro de este curtido pellejo Lejos de los cuarenta Mente violenta por el tiempo Frío por el viento Frío por culpado, lo siento El pecho abierto llorando penas Fuera jugas en última cena Apostando tus cintas monedas en la premier Dejando sin pétalos esas margaritas Hasta que digan que me quieres Esos chuchos no son fieles Muerden y corren detrás de los laureles Papeles mojados Dejando la suerte en los dados Enamorados jugando con el amor hasta que se rompa Como esa pompa de jabón que quiere llegar lejos Como esas marcas que me dejaron tus besos Marugadas a la luz, ven la luna y veo un flexo Viendo como cae todo el peso Hacia mi espalda, no hace falta que digas nada Ya sé que la vida sabe amarga Y no me gusta, porque eres tan injusta puta Hasta la polla de tanto Lanzando cantos, rompiendo farolas Volviendo como siempre a solas Con la capucha como si fuera mi caparazón Reflexionando sobre la muerte sin encontrar razón No hay lloros porque ya no sirven de nada Sonrisa forzada para que madre no sospeche nada Y acostarse con dolor en la cama La llama no se extingue ni con mis bomberos Faltan euros para ser feliz Aún así tú déjame el dinero Voy a intentar sonreír Vivir guay sin pensar en nada Dejando que cicatricen las puñaladas Y si que vuelvan a brotar de mis ojos lágrimas No hay lloros porque ya no sirven de nada Sonrisa forzada para que madre no sospeche nada Y acostarse con dolor en la cama Acá con Dios Acá con Dios Salto, dale adiós Gracias.